Muy buenas a todos, aquí Luxor con Ricky que está por ahí Aquí estamos Y nada, pues vamos a ir un poquito de jungla Hostia, ya estoy liando Ya la ha liado El machete, me tengo que comprar el machete, tío Se ha algo disparado con el singlet ¿Dónde está esto? Ahora potis Esta partida va a ser graciosa Esta partida Azul, rojo, rojo, azul Rojo, 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 azul Rojo, amarillo Verde, negro Esta partida lo presento Lo presento ¿Lo presento? Sí, lo presento, aquí andamios ¿Andamios? Hostia, tío, pues cuidado con los andamios no te caigas, eh A ver, yo voy a Escuchar un rengar, pues venga Que aparezca el tigre, esto es un tigre, ¿no? Un lobo, ¿qué coño es? Eso es algo Pues me voy a acercar a ver lo que hay por aquí A mirar, solo a mirar Mira, está aquí el Jax 30 segundos para los súbditos Joder, a Morgana, que fuerte va, ¿no? La tía Venga, vamos a robárselo Venga, vamos para allá Nos van a dar la del pulpo, chaval Deteneos mis valientes Solo bot dice, uno se va a quedar solo Se han generado súbditos Necesito ganar las pelotas, ya Como me da de asco la de Blanc, por eso Sí, jode un montón, tío Al Sinjet, le jode mucho Con la mierda esa del salto y de que te engancha Es una toca-pelotas de las buenas Yo te dejo aquí un de estos Un War, para que lo veas luego Vale, vale Vamos a ver qué tal va esta partida Es que con el Sinjet es otra cosa Es mucho más divertido todo Ya ves, el Sinjet tiene la hostia Como no me vaya rápido aquí me van a reventar Me piro echando hostias, pero ya Venga, uno más Otro con mí Otro con mí Y una botella de ron Es lo que dice el Gunplank El mío dice, agitado Pero no lo he vuelto Que digo, vaya gilipo Oye, dice Podrían haberse lo currado un poquito Es decir, algo Algo divertido, no sé Guau, que me va a matar el bicharraco ¿Quién se muere antes? ¿Cielo o yo? ¿Quién va a pisar por él? Guau No me fascina por mí, que me muero, eh ¿Quién va a por ti? No digo, que como venga a por mí me muero Que estoy sin vida ya Hostia, me tendría que haber hecho la rana, tío Me voy a base Es que me estoy muerto Llevo 12 y el Rengar 4 de farm, solo ¿Qué pasa? ¿Solo hay uno? ¿Qué ha pasado? Tío, solo hay uno en bot, tío Ah, ha dicho solo bot la tía, que quiere estar solo ella Sí, sí, déjala Quiere saber lo que hace Hostia, la leona Ya me han pillado aquí Me han echado de todo los cabrones Flash, prender Cabrones Qué cabrones Bueno, no pasa nada, no pasa nada Me lo han echado todo Se van para base, claro, normal Se están reventados Hostia puta, tío Es que aquí no podemos hacer nada Ya nos están puteando, tío Oye, la gaza me ha dado Hostia puta, es que está sola, tío Déjala, déjala Si ha dicho que sola, sola No, no, no Ella no ha dicho sola, eh Ha dicho, ¿sola bot? ¿Solo bot? Bueno Me había preguntado si estaba ella sola en bot Hostia puta, tío Vaya mierda de gente, nen Ya hemos perdido esta partida Que no, que no, que Esta no se pierde Si fuera yo con la Morgana Es otra historia Pero esta ¿Piti? ¿Qué quiere decir Piti? Ni idea Ah, que estará fumando, digo yo, ¿no? Vete a saber Vale, yo me voy para base Que me voy a pillar ya Lo que me tengo que pillar Vale, estoy reventado aquí, tío Ya, si es que no No puedo estar aquí ayudando a esta gente Tú, tú farmea Ya está, tú, olvídate Ah, pero no puedo dejarla sola Porque están estos dos capullos aquí en medio El ceo y la otra ¿Malditos trolls? ¿Me van a trollear a mí que quería ser yo el troll? Pero si eso no O sea, no me molesta eso Porque Me han robado el rojo, tío Cago en la puta Claro, estás ahí Claro, pero es que le tenía que ayudar a la tía esta Tú suda, ya en el late Ya veremos A mí me han matado Me da mucha rabia que me hayan matado Hostia, que me matan, tío Los bichos estos de mierda Me muero Me tengo que pirar, tío Ya no hago nada No puedo matar ni las... Las mierdas esas, tío ¿Y dónde va la Morgan ahora? Estoy flipando, ¿a dónde va? Voy a jalar Madre mía, tío Yo estoy... Estoy en nivel 3, tío Claro, ves a farmear Tú ves a farmear y ya está Madre mía, tío Así no se puede trollear, tío Cuando me trolleen a mí Tú... Pero claro, si... Si le vas a ayudar es peor Si le vas a ayudar... Ya, pero es que no quiero perder la torre, tío Quiero ganar Pero se ha muerto con la mierda esto ¿Ya se han ganado una torre? ¿Quién? Los de abajo Si la torre... Ah, bueno, es que yo la veo entera todavía No, está entera la torre ¿Pero qué? Yo la veo... Ah, la del mid La del mid se han cargado ellos Nuestro equipo Me tengo que ir ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Me han matado! ¡Al final me han matado, tío! ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¿Cómo le está ayudando, tío? El babysit este En el... En el top ¿Está haciendo lo que tiene que hacer, entonces? Están aquí todo el rato, ya te digo ¡Racha de asesinatos! Me he tenido que pirar así, tío ¡Vamos 3-4! ¡Vamos 3-4! ¡Vamos 3-4! ¡Vamos 4-4! ¡Vamos 5-4! ¡Vamos 5-4! ¡Vamos 5-4! Yo no le dejo... ¡Tío, ahí ctí! ¿Por qué le deja el azul? ¡Y ctí! Mira este, este no puede irse de aquí No lo dejo de irse Me ha flaseado, me ha flaseado el tío Vamos, Gangplank A ver si puedo hacer algún gank Algún día Voy, voy, voy Buah, esta se la cargan Morgana, no regales el azul, coño Me han matado otra vez, tío Qué mal ¿Ahorita cómo viene entosa por mí? Al cargarme el ward ese Ya, ya, ya Qué cabrones, ¿has visto lo que ha pasado ahí? Madre mía, qué rabia No, no, porque está matando el ward, tío Qué rabia, tío Ya pide mi vida y ya estamos por culo Bueno Ay, señor Eso sí, de farm le estoy reventando Pero claro, me ha matado dos veces ya Yo es que no tengo ni daño Tengo nada todavía A ver si consigo comprarme algo Daño, daño, dañite Qué tal la hidra, tío La hidra estaría aquí Estoy haciendo un babysit aquí arriba Madre mía Están todo el rato aquí Han cambiado líneas o algo Yo me vi las detrás de ellos A farmear, o sea, me la suyo Yo voy para ir contigo, Ricky Mira, si está, es a punto de morir el Jax Es que no tengo la ulti Si no, la tiraba, tío Ya la ulti Bueno, se ha cargado la de blanca, al menos La próxima vez haré una Morgana jungla o algo, tío Así ¿Cuándo? Cuando pueda, pillaré una Morgana Y me haré jungla A ver cómo me va a mirar Morgana en la jungla, tío A ver qué tal Ah, se han hecho de esta mierda Se están haciendo dragón A ver si puedo robar algo aquí a esta gente Porque es que, tío Es far 10 minutos y solo llevo 22, bicho A por el Rengar, tío Vamos para allí Vente, vente, vente Sí, 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 ya la va a venir Toma ya Buena, buena Eh, lo he matado yo encima Sí, 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 vete, vete Sí, sí, me voy, me voy, me voy Joder, no sé ni cómo lo he matado Qué buena Es que he visto que se están pillando Digo, lo voy a echar por si acaso A ver si, si los matáis me lleva asistencia Al menos Toma ya Bien, bien, bien Que ahí he visto rápido, eh Soy malo, pero bueno Dentro de lo malo No soy tan malo, ¿no? Ya, ya, ya Toma Otra Ole, otra asistencia Menos mal Cuánto me han dado No me han dado nada No hay menos me han dado Bien, me he llevado dos muertes Ahora más me dio Buah, muy bien Uy, el bot Ve a ir al bot Yo también voy para allí Ya, ya Me llevo yo algo ahí Ah, iba a flashear para matarlo yo Iba a hacer un KS en todas reglas Mira, aquí hay otra Ha flasheado, ha flasheado Que yo solo lo mato, cabrones Vení a ayudarme Hijo puta Voy, ya, voy, ya, voy Que estaba diciendo Ah, da igual Déjalo, déjalo Me voy a pirar No, no Bueno, sí Vete, vete, vete No podemos Estoy muerto No tengo ni manada Ni tengo nada, tío No, no, pirate, pirate Que van a venir Yo lo tanqueo Si es que no tengo manada Va a hacer nada Bueno, venga, va Pero no te pegues mucho a él Que si no te pega a ti, eh Vale, vale Ya está nuestro Vale, vale Muchas gracias, hombre Dios te lo pague Es para todos Oh, tengo aquí un azul Pero como no tengo para hacer nada Me voy A ver, necesitaré Boa, me he cargado otra vez a la de Blanc Boa, que le den par No tengo para culo No tengo manada ya, tío Es lo malo Que bueno Que buena ahí, tío Lo han hecho muy bien ahí Sí, ahora lo hemos remontado Lo hemos remontado Yo ya voy tras tres, uno Y ahora voy con 107 minions Y el otro Yo uno, uno, tío Poco a poco Soy amarillo Pero voy remontando Claro, yo voy remontando Claro, yo voy remontando Creo que se me va a bordar Te lo remonto ¿Quieres que te remonte a ti también? Mejor voy a salir corriendo de la base Para terminar el maga ya Vamos, vamos, vamos Ah, dame dinerito, bicho azul Ven aquí, belleza Ven aquí, belleza Dice Bueno Eh, la querías matar Yo le quedo cerca a este Carrones Esto ya está hecho Mira, de Blanc por detrás Bueno, me llevo una asistencia al menos Mira dónde está ¿Le voy a decir 2x2 o 2x2? No, le he dicho Se habrá pirado para atrás, seguro Que si eso es lo único que va a hacer Vaya mierda Se habrá ido otra vez para atrás Mira, está por aquí Me ha matado ¡Qué puta, tío! Digo, no me pilla, no me pilla Al final me ha pillado Muy bien Le ha hecho muy bien la muy puta Coño, creo que me tendría que terminar esto, ¿no? Es que te sigas, le he hecho la ulti encima de él No va ahí para atrás No creo que sea tan tonto Ah, ya está, ya me ha ido Pero es más tonto el tío Un tontillo ¿Qué dice? No me entero de lo que está diciendo el capullo ese Está sufriendo Está sufriendo Ahora voy para allí otra vez Vale, ahora ya empieza a hacer un poco más de pupita A ver, aquí le voy a rascar la espalda No, que es un no, es que es un no Toma, no No, no ¿No recuerdas a la del Frye cuando está Que se piensa que es un robot Es un no Es que el tío Me está diciendo tontería No sé qué está diciendo Porque yo el inglés lo llevo un poco mal Pero para su boca, tú No tengo amigo Como se dice, ¿no? Mierda, que me pegan Mierda, mierda Me tengo que ir Mierda, me están pegando Y encima me lo cargo, ya verás Yo voy para allí, voy para allí Y encima te lo cargas tú Y encima me lo he cargado yo Casi me matan Pero no han podido Y esta es mía No, no voy a poder Pírate que esta te revienta El ha encontrado yo No te puedo ayudar, Rick Me tengo que pirar Vete, vete, vete Ya está Ya nos vamos ¿A que se muere? La he matado yo con tu veneno 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 Madre mía, que buena esa Que buena, tío No sé ni cómo Yo he visto ahí Digo, pensaba que era la Bob Yo he echado al veneno La he echado para atrás Digo, qué por el culo Sí, pero yo pensaba que era el veneno, tío Digo, el veneno Pensaba que era la Bob Y al final, mira Se ve que la he matado Digo, qué suerte que tenía Qué buena Uf Porque poco no nos matan, eh Yo había estado bien eso Ha estado muy bien, eh Yo he sufrido por eso Y yo, es que he visto Que no te escapaba Digo, que lo mata, que lo mata Digo, me tiro para atrás Y si nos mata, que nos mate Casi nos mata a los dos Que era eso, encima Sí Claro Es que la verdad Mete mucho, tío Pero mucho Pero con lo mal que empezaba Que iba a hacer los tres, creo Y ahora voy tres, tres, tres Por si acaso Tengo tres La leona, catorce Asistencia Madre mía 2-0, va Oye, pues tampoco ha sido tan mal día la tía 2-0, catorce La leona, eh No, la hemos ganado La hemos ganado Sí Un momento, un momento Ricky, un momento Ah, ya está, ya está Está aquí tu madre hablándome Ya, es que mi madre ¿Qué más suena eso de tu madre? Sí, la misma Ya ves Luego saldré a saludar Ya, después, ya Sí, ya Ya, sí, eso Ya, tú ves Ya, ya Sí, ya Yo ya 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 Sí, ahora José Mota, ¿no? Ya, sí Ya, sí Eso yo, ya, ya Bueno, ya No entendemos entre nosotros, ¿no? Ya tengo un azul por aquí también Han echado dos flashes aquí Buah, que me muero yo, coño Por mirarte a ti Ah, mierda Hijo de puta Me voy a jodir la asistencia, cabrón Vamos Vamos para allá Vamos Mira Yo sin mana aquí Ya se han rendido Ya se han rendido Me cago en la puta, tío No me he dado ni asistencia ni he hecho nada Vaya mierda La próxima voy a hacer una Ani-jungla, tío A tomar por culo Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Adiós